¡Qué linda está la mañana babies! Perfecta para aprovechar y entrenar antes de ir a la oficina porque hoy tengo un día intenso con mucho trabajo chicos. Pues lo primero es lavar mis dientes y lavar mi cara para despertar ahora si del todo jejes. Ahora si que estoy lista para entrenar babies. Vamos a ejercitar este cuerpo tropical jijis. Chicos tengo que entrenar muy duro para mantener mi cuerpo en forma como me gusta babies. ¡Qué linda está la mañana babies! Perfecta para aprovechar y entrenar antes de ir a la oficina porque hoy tengo un día intenso con mucho trabajo chicos. Pues lo primero es lavar mis dientes y lavar mi cara para despertar ahora si del todo jejes. Ahora si que estoy lista para entrenar babies. Vamos a ejercitar este cuerpo tropical jijis. Chicos tengo que entrenar muy duro para mantener mi cuerpo en forma como me gusta babies. Vamos Josie córrele a los perros jajajajaja. Josie concéntrate tú puedes jejes. Ah caray chicos casi muero con esta rutina pero me siento orgullosa de haberla logrado. Bueno ahora toca ducharme para ir a la oficina. Ahora si que estoy lista para ir a la oficina chicos. Miren que lindo está mi outfit. Muero de hambre pero no me alcanza el tiempo para desayunar en casa. Así que ya vamos a la oficina. Cierto olvidaba que tengo que revisar mi agenda chicos. Es que mi asistente Samantha todas las mañanas me envía mi agenda con todos mis pendientes del día así que debo revisarla. Aquí veo que mi primera reunión es a las 11 así que tengo un pequeño espacio. Aprovecharé para desayunar en la cafetería nueva de la ciudad. Bueno ya si vámonos a los bebés. Al fin estoy que muero de hambre chicos. Iré por mis pancaques de uno porque debo llegar a tiempo a la oficina para adelantar el trabajo pendiente. Hoy tengo una cita muy importante para organizar una fiesta de cumpleaños de una estrella del deporte chicos. No me lo creo. Debo prepararlo todo muy bien para deslumbrar a la persona a cargo. Así que ya es hora de irme para poder cumplir babies. Ahora sí prepararé la lista de los preparativos para la fiesta y estar lista para la reunión babies. Buenos días mi amor. Buenos días cariño. Necesito que porfas me ayudes con el desayuno. Claro cariño yo te ayudo. Ay gracias mi amor. Mientras tanto voy a listarme. Tengo varios pendientes que atender. Yo iré preparando todo. ¿Qué planes tendrá Georgina para hoy? Estoy pensando invitarla a salir ya que estoy libre. Ronaldo te falta mucho. Es que llevo prisa. Cariño no ya casi. Oye estaba pensando que deberíamos pasar nuestro día juntos hoy ya que estoy libre. ¿Qué te parece la idea? Cristiano querido. Me encanta la idea. Pero ya tengo planes para el día de hoy. Quizás lo dejamos para después. ¿Te parece? Está bien querida. Como quieras. Haré una llamada. Sí buenas. Josie al teléfono. Hola Yashie. Habla Georgina. Estoy llamando porque hoy tenemos una cita para organizar la fiesta sorpresa de mi novio Cristiano. Así es Georgina. Es hoy. Ya tengo todo listo. Puedes venir cuando prefieras. Perfecto querida. En unos minutos estaré allí. Chao. Listo el desayuno Gio. Puedes pasar a la mesa. Huele delicioso. Oye Gio. ¿Por qué andas tan misteriosa? No es nada cariño. Ya sabes estaba hablando con una amiga que iremos a comprar un bolso de esos súper caros que me gustan. Yas. Por cierto ya tengo que irme. Chao te amo. Yo igual cariño. No puedo creer que voy a llegar tarde. Necesito llegar a tiempo. Por fin veamos que nos tiene preparado Yashie. Buenos días. Adelante buenos días. Bienvenida Georgina. Es un placer para mí que me hayas escogido para organizar tu evento. Gracias. No hay de que querida. Como debes saber yo siempre trabajo con los mejores y todos mis amigos me dijeron que eras la mejor organizadora de fiestas en la ciudad y por eso te escogí. Estás en el lugar correcto. Lo sé. Muero por ver lo que me tienes preparado. Sí claro. Estuve trabajando en una propuesta para mostrarte el tipo de montaje de tu evento. Está por acá. Justo aquí está. Es una lista muy detalla de todo lo que haré en la fiesta. Suena bien. Toma y dime qué te parece. Ponte cómoda y toma asiento. Ay si porfas querida. Bao creo que entiendes muy bien lo que quiero. Veo que pensaste en todo. Ah gracias. Pero cuéntame por qué organizas esta fiesta. Pues como sabes Cristiano es mi novio y es un deportista multimillonario que llegó para cambiarme la vida. Ahora todo a mi alrededor es lujoso y me rodeo de las mejores personas y por eso quiero hacer esta fiesta para deslumbrarlas y vean que soy muy rica. Es por eso que la quiero lujosa. ¿Me entiendes? Claro que sí Gio entiendo perfectamente. Perfecto. Qué emoción. Confío en tu trabajo Yashi. Te llamaré esta noche para darte mejores detalles. Gracias a ti por elegirme. Está bien. Espero tu llamada. Chao querida. Claro que sí. Hasta pronto. Bueno babies ya me di un baño para ahora prepararme un cafecito y seguir trabajando en la fiesta de Gio. Sí que lo necesito para despertarme jejejes. Bueno listo ahora sí. Jejejes que rico me quedó. Ahora sí lista para seguir trabajando con mucha energía chicos. Samantha me ha enviado algunas fotos del montaje de la fiesta que ya lo tenemos listo para mostrárselo a Georgina mañana a ver si le gusta. Me encanta cómo ha quedado. Ya solo me faltan unas últimas anotaciones y listo. Llamaré a Gio porque ya Samantha tiene el montaje de la fiesta para ver mañana si a Georgina le gusta. Buenas noches. Habla Gio. Hola Gio. Te habla Josie. Te llamo para decirte que ya tenemos el montaje de la fiesta listo y necesitamos que mañana a primera hora lo veas. Qué emoción querida. Por supuesto que puedo. Porfa ven a buscarme a casa mañana y nos vamos juntas. Perfecto. A primera hora iré a tu casa a recogerte. Estoy muy cansada chicos. Hasta mañana. Ya estoy lista para ir por Gio. Qué nervios chicos. Chicos esto es una casa enorme. Ay qué nervios tengo. Ahí está Gio. Tocaré el timbre. Adelante querida. Buenos días. Bienvenida a mi casa. Muchas gracias Gio. Qué linda casa tienes. Ay gracias. Fue decorada por los mejores decoradores de Brookhaven. Guau. Muy bonita. ¿Yaschi ya desayunaste? No todavía. No he desayunado. Salí muy temprano para buscarte jejes. Pues vas a desayunar con nosotros. Ven. Mi novio está cocinando jazz. Querido ella es mi amiga Yaschi. Va a desayunar con nosotros. Hola Yashi. Hola. ¿Me escuchas? Ay disculpe. Ja ja ja. Hola un gusto conocerte Cristiano. Ya quería conocerte porque Gio habla mucho de ti. Ja ja ja. Qué emoción. Si Gio es una gran amiga. Ay ya querido. Es mi amiga no la tuya. Mejor termina el desayuno que nos tenemos que ir de compras casi. Gio. Solo estoy siendo atento con tu amiga. No tienes que enojarte cariño. Ay si ya Ronaldo. Ven Yashi vamos a esperar en la terraza el desayuno. Yashi tenemos que ser muy discretas porque Cristiano no sabe de su fiesta. Es una gran sorpresa. Obvio no la hago por él. La hago para que todos vean lo millonaria que soy ahora. Antes yo era vendedora de las carteras más caras y era humillada y mira ahora todas son mías ja ja ja. En fin ahora todos quieren ser mis amigos por eso. Gio de que tanto hablan se ve muy divertida la conversación. Ay Cristiano no es de tu incumbencia. Tú todo lo quieres saber de verdad que no me das privacidad. Georgina cariño que te sucede por todo armas un problema. Solo trato de ser amable contigo y pasar tiempo juntos pero veo que te enojas. Es que no me das privacidad. En serio que me tienes muy cansada. No se puede ser tan insistente querido. Mejor mejor me voy. Vamos Yashi. Gio ¿no sientes que fuiste muy dura? ¿Ahora qué va a pasar con la fiesta? Continuará.